El 52% del padrón electoral en Sinaloa corresponde a mujeres, por lo que el sentido de su voto podría definir a los próximos gobernantes en la entidad en este proceso electoral, aseguró Priscila Salas, líder del colectivo No te metas con nuestras hijas. Tenemos mucho que pensar como electoras, como ciudadanía, para dejar de llevar a estas personas al poder y darles eso, el poder de decisión sobre nuestras vidas. Ahora en estas elecciones que no votemos por personas misóginas, violentas, ignorantes de cómo garantizar los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, ignorantes de cómo garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Explicó que actualmente hay varios personajes que buscan la postulación por un cargo de elección popular, cuyos historiales registran actos de violencia hacia las mujeres u omisiones importantes para garantizar su seguridad, por lo cual, insistió, no deberían ser votados. Tenemos un problema grave de violencia en el estado, sí, y tenemos que tres de los presidentes municipales de los municipios más grandes de Sinaloa son ignorantes del tema y son misóginos. Y lo digo así porque hay sentencias de violencia de género en contra de al menos dos. Esto para referirse a los alcaldes de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien busca la reelección, y de AOME, Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien se registró como precandidato a una diputación federal. Ambos presidentes municipales sentenciados por ejercer violencia de género en contra de sus síndicas procuradoras y buscando continuar en el poder bajo el cobijo de las siglas de Morena.